El Pelotrebook hizo pedazos a Grabois tras su papelón en Ezeiza, a los gritos. Su modelo nos llevó a ser más pobres. Yo veo que el modelo de Grabois llevó a la Argentina a ser pobre, porque Grabois fue candidato de Cristina, está en el kirchnerismo de prácticamente toda la vida. Probablemente la gente que interceptó a Grabois, o interceptó, sorprendió, escarchó, vilipendió, lo que quieras, a Grabois en el aeropuerto de Ezeiza. Probablemente eso, la gente que trabaja contra otras personas que se crearon con el relato, y con un montón de cosas que han llevado a la Argentina a ser un país pobre. Gente sin calle. Grabois no es un pibe de barrio. Pero Grabois se jacta de estar en contacto con los movimientos sociales, de ir y permanecer. Son todos multimillonarios, se visten de pobre. Gente que se viste de pobre. Ellos son una oligarquía argentina. Han manejado millones y millones y millones de dólares durante años. Ellos, las EGT, tienen choferes, tienen asistentes. Vos decís que es un acting lo de Grabois, que se disfraza de pobre, pero en realidad no viven en un monoambiente del dogma. Pero no, pará, ese tipo labura bien, que viva donde quiera, si es producto del mérito y del esfuerzo. Acá, lo Grabois de la vida, y una corriente de pensamiento, ha llevado a vanagloriar la pobreza, a mostrar la pobreza y la cultura del pobrismo como un horizonte a llegar. Todo lo contrario, el horizonte debe ser acumular dinero. Acumular dinero envía a través de la producción y a través de métodos legales, ilegítimos, ¿correcto, no? Trabajando. Toda esta gente ha acumulado dinero a través de métodos probablemente ilegítimos y probablemente ilegales, o sospechado que son ilegales. Entonces, toda esta gente, si a alguno le va bien, dice, ah, mirá, ve, está choleando. No, no, está laburando. Grabois no quiere que a la Argentina... No quiere que una persona de la San Petersburgo pueda salir de ahí, transformarse en médico y laburar. No quiere. Ellos quieren más pobres, pero el modelo de ellos ha sido incrementar la pobreza, Horacio Querido. Hoy tenemos más o menos pobres. Hoy tenemos muchos más pobres. Bueno, ¿y quién gobernó? ¿La lógica de Grabois? Pero vos fíjate algo... O la del liberalismo. Pero de verdad que... No, 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 es interesante eso que vos planteás porque... Es muy títido esto, no, no. Ni siquiera de mi opinión, viste. ¿Cuáles son los datos? Que Argentina tiene más pobres. Claro. Y que en los últimos 20 años gobernó 16, el mismo signo político. Que abrevan la cultura del pobrismo, abrevan en esta cultura muy hipócrita, además. Sí. ¿Por qué ellos que te dicen que son la pobreza? ¿Son multimillonarios? Grabois. Grabois no labura. No tiene laburo, Grabois. No produce. Yo no sé si es porque heredó guita, no tengo idea. Y si el heredó bienvenido sea, no lo estoy cuestionando. Pero no están acostumbrados a levantarse temprano para trabajar y ganarse el mango. Vuelvo con esto. Esa gente, Horacio Querido, no tiene calle. No. No van al supermercado. No jugaron a la pelota en la vereda. Hace años que no manejan los autos. Tienen choferes, asistentes. Yo lo vi a Grabois una vez cuando... Yo no lo entrevisté porque estaba entrevistando una persona. Hay una persona que le alcanzaba el celular. Yo veo que el modelo de Grabois llevó a la Argentina a ser pobre. Porque Grabois fue candidato de Cristina. Está en el kirchnerismo de prácticamente toda la vida. O sea, es un hombre de la justicia social. Y la justicia social llevó a la Argentina a ser un país pobre. La bandera de la justicia social que hace flamear al Papa. Y está bien, y bienvenido sea, está barro. Además está bueno que el Papa diga. Bueno, yo soy peronista, milito a esta causa. Y está bien, está bueno así. Así abandona también la hipocresía. El Papa habla de la justicia social. Por ahí hay que explicar. El Papa hace muchos años que no vive en Argentina. Yo no sé si conoce la San Petersburgo en La Matanza o la Rana en San Martín. Yo calculo que no. Capaz que alguno se lo contó, pero yo calculo que nunca debe haber ido. Estaría bueno que vaya y que vea que en esos lugares donde flamea la bandera de la justicia social desde el regreso a la democracia, La Matanza, por ejemplo. Siete cada diez pibos, seis cada diez pibes son pobres. Ahora se acordaron de los jubilados. Que los jubilados se cagan de hambre. El cálculo jubilatorio actual fue votado durante el gobierno anterior. El gobierno de Alberto Fernández, Mase y Cristina hicieron este cálculo jubilatorio. Es cierto que hay un decreto que lo ató a la inflación, un decreto de este gobierno. Pero el cálculo madre, la última reforma jubilatoria que estuvo vigente hasta... ¿Qué es el espíritu del actual sistema jubilatorio? ¿Lo votó el kirchnerismo? Obvio. Lo votó Alberto Fernández, modificó el de Macri. Pelá, no se puede discutir sobre jubilaciones con gente que participó de un gobierno cuyo negocio fue estirar y postergar la resolución de los juicios de los jubilados intentando que se mueran antes de que cobren. Escándalo total en esa isa. Los laburantes hartaron de los mismos de siempre que le vienen robando hace años y tomando el pelo. Hoy quedó demostrado con lo que le pasó al ex candidato de Unión por la Plata donde fue acorralado por los pasajeros en el aeropuerto tras su llegada de Europa donde estuvo con el Papa Francisco. Algunos kirchneristas se quejaron en las redes por estos supuestos escraches diciendo que están mal, pero no se dan cuenta que estos personajes impresentables ya no podrán caminar tranquilos en la calle por haber llegado a mostrar la cultura del pobrismo como un horizonte a llegar donde se aprovecharon y acumularon dinero durante tantos años de manera ilegal. En una entrevista con el observador le dieron con un palo y lo humillaron con todo tras ese papelón donde se agarró los gritos y no se banca que le diga las verdades en la cara. ¡Gracias!